Queremos agradecerle que estén aquí en la mañana de hoy, el senador Eder Ortiz y yo hemos convocado esta conferencia de prensa para denunciar que el presidente del Senado, Tomás Rivera Charles, una vez más viola las leyes, viola la Constitución y viola el reglamento del Senado. En este caso porque no está permitiendo que las minorías consignen sus votos en el Senado. Él es el responsable que entonces el diario de sesiones y el récord legislativo no refleje la verdad. El presidente Tomás Rivera Charles no está por encima de la ley. Aquí hay una Constitución que específicamente en su artículo 3 provee para que se lleven unas actas donde se haga constar el trámite legislativo y la votación de cada medida. Nos está violando los derechos a nosotros como legisladores, le está violando los derechos a los constituyentes que nosotros representamos y en el día de ayer, una vez más, cuando se votó o cuando se estaba confirmando al señor Wilfredo Maldonado como juez superior, no se nos permitió a la delegación del Partido Popular consignar nuestro voto. Yo creo que esto no debe dejarse al olvido. Durante el pasado año y desde que inició la sesión en el 2009, el presidente del Senado se ha destacado por ser tirano y tratar con desprecio a la mujer, a la prensa y a la gente que vive en este país. La paciencia del país se sigue agotando con las acciones de personas que le dieron la confianza para actuar y desarrollar opciones para una mejor calidad de vida. Nosotros no vamos a permitir que eso siga sucediendo, lo hemos demostrado en el pasado, llevando acciones a los tribunales, pero el país tiene que saber lo que está ocurriendo en este momento en el Senado de Puerto Rico. Un culpable importante en este proceso es Luis Fortuño, que también lo ha permitido, no solamente como presidente de la Conferencia Legislativa del Partido Nuevo Projecista, sino como gobernador de Puerto Rico, porque permite que el propio presidente del Senado y se inmiscuya en las faenas del Ejecutivo. El ejemplo está con el asunto del Secretario de Justicia, donde él quiere saber las investigaciones que está llevando a cabo. ¿A dónde vamos a llegar con ese tipo de acción? En un proceso democrático, en un sistema de balance de poderes. La soberbia, la tiranía del presidente del Senado tiene que detenerse ya. Hay unas funciones que le corresponden a las minorías, y lo mínimo que tiene un legislador dentro de sus habilidades que le provee la Constitución es poder remitir y consignar su voto. Pero en cada una de las acciones que se limite el acceso a la participación en el proceso legislativo a las minorías, también se le prohíbe o se le limita a las mayorías. Y el récord que se utiliza de la legislatura para consignarlo en procesos judiciales en el futuro no estará presente gracias a un Tomás Rivera Char, que atropella y que desprecia la democracia, que atropella y desprecia a las minorías, y que atropella y desprecia a todos los ciudadanos que viven en este país con sus acciones. Esto es un proceso democrático, esto no es un negocio o un club que lo maneja a su capricho y a su antojo. Este es el Senado de Puerto Rico, esta es la legislatura y este es el sistema democrático que nosotros juramos defender y que él juró defender. Hoy nosotros repudiamos ese tipo de acción y le solicitamos a él que detenga ya esas acciones, a su grupo de legislatura de mayoría que exija la detención de esas acciones, porque le afectan a ellos también, y al gobernador de Puerto Rico y al presidente del partido no progresista, que tiene que tomar acción y no puede seguir callado cuando una persona atropella a los legisladores, a los senadores, pero más que eso, al país. Y la paciencia del país cada día se le sigue agotando, la indignación la sentimos. Y nosotros no vamos a permitir que eso siga ocurriendo. Acudiremos a todas las acciones legítimas, no caeremos en la trampa de la tentación que él provoca todos los días. Vamos a acudir a todos los procesos que sean necesarios, pero le vamos a seguir comunicando al país lo que está haciendo la mayoría del partido no progresista. Quiero añadir que más allá del grave efecto que tiene el que el récord legislativo no refleje para la historia la realidad y la verdad de lo que está ocurriendo allí, es que nosotros como legisladores tenemos un deber y unas responsabilidades, unas funciones, unas prerrogativas que nos da la Constitución. y que él no puede y no tiene la ley de su lado para poder coartar esos derechos, esos deberes y esas responsabilidades que en la Constitución nos da a nosotros. En la medida que él está, no permitiéndonos votar o no consignar nuestro voto, lo que está es por encima de la ley. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!